La Secretaría de la Secretaría Aquí en la Secretaría llevo ya 5 años. La labor que yo hago acá es, después de que traen el material acá a este CHU, llego y lo hago a selección para poderlo llevar. A ver por qué llegué yo aquí a la Secretaría del Medio Ambiente. Llegué cuando yo, cuando era la Secretaría del DAMA, no era Secretaría del Medio Ambiente sino DAMA, que era en el centro. Allí llegué bajo una condición de que me dejaran seleccionar para bajar la tarifa y efectivo. Allí se pagaban 3 millones 900 en tarifa de recolección cada dos meses. Pagaba el edificio. Me dejaron entrar a trabajar ahí y a los tres meses ya tenía la tarifa, que fueron tres meses sin pagar un peso, que la basura, el carro de la recolección, le tocó llevar los recibos sin un peso porque estaba cobrando lo que no era. Y después quedó pagando 500 mil pesos de 3 millones 900 que pagaba. Como este plástico que es un ejemplo, todos los años sale dos o tres veces al año, que primero era solamente Icopor que llegaba, ahora en el proceso hemos dicho que traigan plástico de este porque este lo utilizamos para la bolsa negra. Entonces ha cambiado ese sistema acá en la Secretaría porque han traído plástico de este que lo utilizamos para la bolsa negra. Este material cuando se lleva de acá se lleva a una bodega, se selecciona, se acaba de sacar el resto que no sirve y lo que no sirve sí va para el relleno, pero el resto de material va para venta. Acá lo que sale más es plástico. Plástico y cartón. Hay temporadas que sale mucho cartón y hay temporadas que sale poquito cartón. Y papel. Uno de los problemas que siempre ha tenido la Secretaría del Medio Ambiente ha sido desde arriba, desde cuando la persona produce el recibo, no tiene en cuenta para echarlo en la caneca o en la bolsa que le pertenece, sino lo echa en cualquiera. Eso ha sido un problema que nos ha traído acá porque acá bajan... Hemos encontrado hasta toallas en el papel que se utiliza para la servilleta y hemos hecho capacitaciones, pero parece que no ha servido. Se encuentra mucho un ejemplo, los restos del pollo, que no se alcanzan a comer el pollo, lo echan ahí entre el reciclaje. Un ejemplo cuando parten el ponqué, le echan a uno el ponqué ahí en el reciclaje, que no debe ir ahí. Mucho material que no debe ir ahí, como un ejemplo los orgánicos. Cuando se come la manzana, lo echan ahí entre el papel. Y resulta que eso crea un mosquito chiquitico y eso les trae problemas ambientales a ustedes y de enfermedad a ustedes acá mismo en la Secretaría. En este momento se ha dicho que en la bolsa azul se debe de ir el papel y en la bolsa amarilla se debe echar toda clase de plásticos, todo lo que se pueda más de reciclaje. Y en la bolsa de orgánicos se debe echar lo que va para el relleno. Yo les pediría que quieran a la entidad con mucho amor, con mucho cariño, porque es una entidad que les produce su sueldito y así mismo manejemos los recibos que producimos muy bien y miremos las canecas a dónde deben de ir cada papelito o cada recibo para que así mismo pueda la entidad demostrar que está manejando bien sus recibos. Entonces, mi recomendación que le hago a todos los funcionarios es que miremos responsabilidad de parte ambiental, que esta responsabilidad es de todos. Y entonces los invito a que retomen esto y miremos cómo podemos trabajar de la mano.